El 2011, 2011, 2010, sí, 2011, en el 2011 fue eso, se me lleva mi cartera y se lleva mi teléfono, cuando yo llego a mi, salimos, corrimos, todo, el chico se llevó mi cartera y mi teléfono, cuando yo llego a mi casa, sube el espíritu, sube Jean Petro y dice, yo le hice eso al caballo, porque el caballo me desobedeció y por eso yo le di ese castillo, ok, pero el misterio dice, díganle al caballo que mande a buscar un chico y que hable su palabra y le dé una puñal al chico y que lo deje a él y mande a amarrar el chico. Eso sucedió sábado, eso sucede sábado, pasa el domingo y bueno, tú eres testigo porque tú sabes lo que sucedió el lunes. ¿Podemos decirlo, madre? No, no importa. Señores, oigan bien, porque ya esa parte ahí entro yo, dame conmigo aquí para yo estar en eso a él. Ay, Dios, señora, oigan bien. Cualquiera cree que eso es algo, bueno, hay un video todavía de muchos años. Eso es real, oigan bien. Se ve aquí de también, oigan bien. ¿Qué día fue, madre? Eso fue en el 2011 pasó. 2011, oigan bien. El tipo llega desesperado a mi casa, me dice, mira, oye, desde el 2011, yo sé que tú eres cercano a ella, quiero hablar contigo. Le digo, ¿qué es lo que está pasando, hermanito? Me dice él, no, que yo cometí un error, no sabía que ella era Santa Marta. Y yo, tú sabes, yo me la busco en el monumento. En el monumento. Y me le llevé el teléfono y la cartera. La cartera abrió. El teléfono y la cartera. Y le digo yo, ¿y dónde tú tienes todo eso? Me dice él, yo no tengo una parte del dinero, pero tengo los documentos y el teléfono, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, está bien, vamos a llegar ya. Cuando nosotros llegamos allá, la gente dice, oh, pero... ¿Tú lo traíste? Yo te estaba esperando. Y anda, pero lo que yo... Yo le dije, yo le dije a él. Le dije, la madre que se llama. Que el pueblo que yo fue, él llegó, acuérdate que él llegó allá y llegó con su mamá o era su tía, la doña que... No, era una novia. Era una novia. La chiquita que llegó de él, era novia de él. Y la otra, había una señora también. Eran dos. Acuérdate que era una doña. Yo no recuerdo. Que la doña fue que se comprometió, que ella... Llegó luego que la doña me dijo que me iba a pagar el dinero. Ok, sí. Cuando... Tú no te acuerdas lo que yo le dije a él, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Una de ti a tirar ahí en ese bucan. La cartería, el teléfono, tirado, lo hay que se quemen, que ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Y la muchacha me preguntó, pero ¿por qué no hay tiempo si él lo vino a traer? Sí. Yo le dije, porque mira cómo está ese chivo. Por eso ya no hay tiempo. Y no tanto de eso. ¿Puedo decirlo mal? No. Señores, no pasó una semana cuando el lodobraso de ese tipo, como ella puyó el chivo y le mochó los lodobrasos, lodobrasos mochados de ese pana. Un amigo que tenía un problema hace 20 años, le dijo, que hace 20 años tú has pasado conmigo. Revió mucho. Toma. Revió. Revió. Oye, que no puede que hay una gente que le den problemas nuevos. No, no. Un tipo le dijo, que acá fulanito se pasó conmigo hace como 60 años. Vamos a ir para allá. Le dijo, mira, ¿tú te acuerdas el día que tú te pasaste conmigo? El tipo dijo, pero eso hace 20 años. Dijo, no. Lodobraso. Lodobraso. Sí. Y es exacto. Déjame decirte algo. Ese santo. Yo soy devota de Santa Marta. Soy fiel de Marta. Pero ese misterio en mi vida tiene mucha historia. Ha hecho milagros. Ese misterio ha salvado mi vida. Salvó mi vida. Ese misterio me ha dado mucho dinero. Me ha dado mucha gloria. Es un misterio que ustedes no van a creer algo. Ese es el misterio que más trabaja en mi casa. Ya, Petro. El que más sube. Tú vas a mi casa y yo prácticamente lo viernes todo el tiempo. ¿Usted cree que es Santa Marta la que trabaja más en mi casa? Y ese es el misterio que trabaja en mi casa. Es el misterio que le da de comer a mis tías. Es el misterio que me ayuda. El misterio, ese misterio me lo da todo. Cuando ese misterio sube y dice, mira esto y esto. El caballo. El caballo le voy a dar esto. O el caballo con esto. Ese misterio es en mi casa. Una columna fundamental. Wow. Es verdad que es mi marido. Porque cuando yo le pido yo veo. Cuando yo me pongo guapa con él. Madre, y hablando de ponerse guapa con el espíritu. ¿Los espíritus se castigan también? ¿Por qué yo me pongo? Déjame decirte algo. Eso va a ser otro tema. Ay, coño. Que vamos a tener porque hoy tenemos el tema de él. Ok. Uno se pone guapo con el misterio. Yo me he puesto guapo con el misterio. Pero lo castiga también. Claro, el misterio se le pone servicio. Tú pones un misterio. Ahora. Tú pones un trabajo. Donde tú pones el misterio de cabeza. Luego vamos a tener ese tema. Y eso es una enviación. Tú mandas un misterio. Tú haces un ceremonio. Y tú pones un misterio de cabeza. Un cuadro de cabeza para mandar la enviación. ¿Cómo? Claro. Y también tú puedes buscar una vara. Y tú le das una pela. Y se la envía. Claro. Pero una vez yo le doy una pela un misterio. Y como a la semana. Casi me matan. Ah, pero tú no tienes el reglamento. Yo no tengo el reglamento. ¿Por qué tú no sabes por lo que? Yo te voy a decir algo. El tipo de ejemplo. Dale una pela. Una persona que debe. Vamos a poner que te debe o algo. Tú haces el reglamento. Y tú pones a Meni saca. Ya eso va a ser. Tenemos otro tema. Pones a Meni. Y hasta en alistrote. Con un trabajo. Y una cosa. Y tú le das una pela todos los días. Con una vara de naranja. Y mira. Huepa, papá. En serio. El va y busca eso rápidamente. Igualmente también. Los muertos se ponen. Y se envían detrás de este. Y tú le das su pela. Vaya a resolver eso. Vaya para allí. Haga lo que usted tenga que hacer. Y ese muerto va y destruye. Hasta que tú lo supo. Porque tú si tú saques ese muerto. Ese muerto quiere volver a su hijo. Así me mito. Son todas las cosas. Porque todo es un reglamento. Lo que pasa es que. No todo el mundo tiene reglamento. Ni tiene chai. Ni tiene. No de mal. Porque yo hay oraciones. Que yo hay cosas que tú la haces. Que tú dices. Ven acá yo. Esto y esto. Y tú. Lo que recibe para atrás. Sí. O sea. Lo que tú haces viene para ti. Sí. Exactamente. No va donde tiene que ir. Entonces. Ok. Algo tú no estás haciendo bien. Y las cosas son así. Entonces vamos a ver. Vamos a. Vamos a. Vámonos con un par de consultica. Para la gente. Hoy tengo un punto. Que vamos a preparar. Un punto de prosperidad. Ahí es mi madre. Madre. La persona. Alta Gracia. Se llama Alta Gracia. José José. Alta Gracia. Alta Gracia. Alta Gracia. José José. José José. Alta Gracia. Tú eres una persona. Que tú has tenido muchos trompezones en tu vida. Muchas altas y bajas. Veo que. Tienes. Hubo como una ruptura en tu vida. Tú tienes que decir. Si es así o no es así. No. Hubo como una ruptura. Tuviste una relación. Que hubo una ruptura. Las cosas no funcionaron. Vino mucha. Destrucción. Mucha desolación. Estás en un proceso muy fuerte. Porque has tenido mucha pérdida. Emocional. Monetaria. Pero. Te vas a recuperar. Tienes que poner mucho de tu parte. Tienes que tratar. De unificarte. De encontrarte contigo mismo. Tienes que buscar para ver lo que es. Encontrarte contigo misma. Has confiado mucho en personas que te han defraudado. Tienes mucha traición. Madre. Ella dice que. Ella. Que efectivamente eso es. Y que últimamente. Ella. En el país donde ella está. Ella está desandando. La botana. Porque. Ella está desandando. Porque. Lo que hay. No es algo bueno detrás de ella. Entonces. Vamos a hacer esto. No sé. Si ella. Ella podrá conseguir. Alguna recomendación. Que le voy a dar. Pero te voy a dar algo. Efectivo. Que tú puedas conseguir. Rápidamente. Vas a tomar café. Vas a buscar. Ajo. Sal. Florida. Almoniaco. Estamos en el medio de los muertos. Y sal. Vas a poner. El café. No lo tienes que colar en una greca. Lo hierve con la salvia. El ajo. La sal. Y luego le agrega florida. Y armoniaco. Y te bañas por tres días. Rezando. El salmo. El salmo. Treinta y dos. Veo una persona. Como un poco clara. Que estaba. Un poco alrededor. A un hombre claro. Veo que esa persona. Sale de par. Ha habido muchas. Ditorciones. Tú has tenido. Pérdidas monetarias. Estás. Con mucho dolor en el cuerpo. De cabeza. No tienes plantamiento. Ahora mismo. Tú no tienes. Como quien dice. Un hogar. Como un lugar. Efectivamente madre. Te quieres movilizar. A otro lugar. Efectivamente. Pero. Te voy a decir una cosa. Tienes que limpiarte. Porque de todos modos. Así como estás. Inestable. Y con todas esas cosas. No vas a poder. Trabajar. Tú eres una mujer. Bonita. De acuerdo que tienes un rostro. Bien bonito. No eres una persona fea. Pero tiene que. Encontrarte contigo misma. Tiene que encontrarte. Tiene que hacer así. Y aparte de eso. No sé si sabes. Que tú tienes misterios. Entonces como que tú no le has dado a tendencia. O no sé si es que. Mándate a hacer algo que quedó mal. Exactamente. Mándate a como hacer como algo. Que la han traicionado mucho. La han engañado. Como que no le. O sea. Tú sabes. Vamos a poner un ejemplo. Que yo tenga un misterio. Y yo esté lejos. Y mande a alguien a que me le haga. Eso pasó. Lo que yo tengo que hacer. Y no me le haga la cosa el misterio. Entonces el misterio. Me castigue. Eso va a ser otro tema también que vamos a tener. Que a veces usted manda a pagarle al misterio. Y no le hacen lo que hay que hacer. Y usted entonces castiga. Porque el misterio no ha recibido lo que tú esperas. Entonces vas a hacer eso. Vas a tomar. Un vino tinto. Y canela. Solo vino tinto y canela. Debes tibiar el vino. Con vino tinto y canela. En agua clara. Tibia. Te vas a bañar. Solo con eso. Para que te entre prosperidad y suerte. Vas a ver a una persona. De baja estatura. Clara. Alta gracia contigo. Que te va a ayudar. Te va a ayudar. Quiero que me respondas. Sobre lo que te estoy hablando. Que si madre. Que la persona. De que color. Como es la persona. Una persona clara. De baja estatura. Que no es muy alta. Ok. Que le va a ayudar. Te va a ayudar. Y ella quiere como. Movilizarse. De un sitio a otro. No se donde es. Pero quiere movilizarse. Preguntale si es así o no. Si que si. Que así. Tranquila. Que Dios primero. Y luego los santos. Tienes que reconciliarte con el misterio. Porque el misterio es tan guapo. No se. Anteriormente ella conseguía mucho dinero. Ahora. Todo está bloqueado. Bueno. Altagracia José José. Dile Altagracia. Que le voy a regalar una consulta personal. Bueno. Ya escuchaste. Altagracia. Puedes llamarme al 829-690-9218. 829-506-4367. Y ahí va a estar Carlos. Y tú le dices. Soy Altagracia. Altagracia José José Carlos. José José. Tienes una consulta gratis. Te vamos a consultar. Otra. Directo. Para que. Otra. Ella te va a consultar. Sí. Pero más profundo. Para darle más petal. Sí. Porque hay cosas que no se dicen aquí. Madre. Cuántas. Bueno. Ya escuchaste. Altagracia. ¿Cuántas consultas tenemos? Por favor. Vamos. Yo le voy a regalar dos consultas más. Dos consultas más. Porque tengo otro punto. Ok. Ok. Jaronis. Eusebio. ¿Vario? Hembra. Hembra. Ah. Hembra. O. Mira ahí. Jaronis. Jaronis. Jaronis o Aronis. Jaronis. Eusebio. Jaronis. ¿Sabes que los nombres propios son un bolo? Jaronis. Sí. Siempre ponen. Eh. Aronis. Eusebio. Veo en esa persona. Veo que tienes un misterio dulce. Un misterio dulce. Un alcalde. El alcalde. San Miguel. Eres perteneciente a San Miguel. El que está deberiando así hoy. Tú deberiando así. ¿Cómo? Así como Rochi. No, no entiendo. No, demasiado fuerte. El alcalde. El San Miguel te protege. Vete contestándonos. Tienes que decirme. Porque San Miguel anda contigo. San Miguel y Anaísa. Anaísa y San Miguel. Eh. Tú eres una persona muy positiva. Tienes muchas cosas en el camino. Tienes muchos proyectos. No sé qué es lo que pasa con esa casa. Hablas como de una casa. O de algo que no está bien. Hay algo sentimental que te tiene como un poco desubicada. Como que hay un desubique sentimentalmente. Estás inconcluso. O sea. Es como inestable. Como cuando alguien está. Indeciso. No se siente segura. Indeciso. No, es que se siente insegura. Aronis. Conténtanos por favor. Contéstame. Que diga sí o no. No te sientes segura. Te sientes insegura. A veces te ponen una forma. Como que. Entonces eso te desconcentra. De lo que realmente. Tú estás enfocada. Tienes que. Tener un poco más. De. Seguridad. Esa persona te quiere. Pero tiene mucho dilocamiento mental. Su corazón es tuyo. Pero su mente está. Dañada. Puedes decir. Si estás viviendo o no. La situación. Por la cual. Estamos hablando. Tienes que ponerle más atención. A San Miguel y a Anaísa. A veces no es necesaria. No solamente una vela. Llena el misterio. Porque tú puedes decir. No, yo le prendo vela. Yo le pongo su perfume. Yo le pongo sus flores. No es así. Bueno. Ella no nos contesta. Vamos a esperar que ella. No conteste. Correctamente. Ok. Por el cual. Dame la otra persona. Ok. Pasamos a mi amiga. Y hermana. Lisbeth Molina. Lisbeth Molina. Bendiciones. Lisbeth Molina. Hay muchos proyectos. En su vida. Sale muchos proyectos. Tiene un espíritu. Que también camina. Esas personas. Y es espiritual. Déjame decirte algo. Aquí hay una guerra espiritual. Con esta persona. Con Lisbeth. Lisbeth estoy contigo. Sabe que hay una guerra espiritual. Porque es una guerra entre dos metrisa. Ahí pelea Ana y pelea Marta. Y entonces. Es como. Un temperamento así. Remolinoso. Dice que sí. Porque tiene un misterio. Tiene que tratar de llevar la balanza. Para que. Tu estabilidad económica. Se mantenga fuerte. Porque viene un proyecto grande. Entonces. Te tiene que estabilizar. En la balanza. De que si tú prendes una vela. Trata. De cuando tú prendas esa vela. Decir. Bueno. Esta vela es para Marta y Anaís. No puede prender una vela a Anaís. Y dejarla a Marta. Porque Marta lo domina todo. Y Anaís es la esencia. Tienes. A veces sueños extraños. No, no, no. Yo me voy a ella. Oh. Sí, mi madre. Ahí mi madre. Que me conteste. Tienes sueños extraños. Que tú no comprendes. No sé si es que tú. Nunca te ha hecho el reglamentado. Que manda de los misterios. O no te han dicho que tú tienes que reglamentarte espiritualmente. Dice ella que te ama, madre. Iniciarte. Gracias, mi amor. Veo triunfo para ti. Hay una persona. Tú sentimentalmente te vas a estabilizar. Te vas a estabilizar. Oh, gracias, misericordia. Porque tu corazón ahora siente algo fuerte. Oh, Dios mío, mi bebé. Dice Giovanni, tú sabes sobre todo esos sueños. Sí, bien. Dile que esta semana me ponga en contacto con ella. Ella, señores, increíble. Lo voy a decir públicamente. Si tú me das el permiso, Lisbeth, de decirlo, lo voy a decir. Pero, ¿qué es lo que tú vas a decir? Eso que tú acabas de decir. ¿Cómo decir? Lisbeth, si tú tenías cierta duda, yo creo que ahora mismo se te acaba de quitar ya. Porque, mira, la madre no te conoce. Hasta donde yo sé, nunca he hablado contigo. Bueno, ella me dio el permiso y dice que sí. Ella, eso el sueño es real. Ella lo ha tenido. Y ella tenía cierta duda de preparar su cabeza. Ella estaba pidiendo a los espíritus. No sé si es así, le miénteme públicamente. De que le dieran dirección para ella arreglar su cabeza. Wow, señores. No, yo tengo que irme de aquí. Esto es increíble. Oh, gracias, misericordia. Bueno, tienes que encaminarte a hacer tu reglamento espiritual. Míralo ahí, señores. Es la verdad. Es la verdad. Sí. Hacer su reglamento espiritual. Vienen muchas cosas buenas. Y luego que tú hagas tu reglamento, te vas a estabilizar. Vuelvo y te repito. Cuando prendas una vela, si no tienes dos, es como cuando tú tienes dos hermanos. Hay dos gemelos, ¿verdad? O dos mellizos. Así que te encanta. Gracias a mi madre. Oh, Dios mío. Gracias a mi madre. Mira lo linda que está mi madre. Sí, bellísima. Bellísima, bellísima. Bellísima, bellísima. Mi madre espiritual, Santa Marta la dominadora. Santa Marta la dominadora. Un día vamos a tener. Dice Lisbeth, usted tiene la razón en todo. Bendiciones. Señores, bendiciones. Lo más importante de todo es la fe, Lisbeth. Y siempre caminando donde el misterio te indique. Donde el misterio te indique, ahí será tu camino. Señores, ya elegimos tres mujeres. Van dos mujeres. No, 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 no. Son tres. Los números de los Vectorianos para que esta semana. Vectoriano, estoy guapa. ¿Qué pasó? De ahora en adelante tienen que publicar los números que estamos dando. Porque tienen que publicarlos. Los números de esta semana son 010271. Esos son los números que les di hoy lunes para la semana. Entonces tienen que publicar. Cuando se saquen, sí. Cuando se saquen. No necesito saber cuándo se sacaron. Ni tampoco me interesa que me den. Pero sí digan, suban y hablen. Por lo menos que se sacaron. Mira, gracias a la madre me saqué. Salió el número de la madre. Digan lo que hay. Porque este programa va cada día a estar mejor. Vamos a ver qué hay historia. ¿Quién es que se va a conectar para hablar? Madre, es un problema. La conexión está muy débil. Está muy débil. No se puede. No. Inténtalo a ver. Sí, a ver si se puede. Vamos a ver quién quiere entrar en el live. Inténtalo a ver. Yo le enví. Quién quiere entrar. ¿Dónde están esos gano? ¿Dónde están esos brujos? Esos papabocó. Saludos para Leonardo Gucci allá en la capital. Mi amor, yo vi que dijiste, mamá. Sí, sí. Estoy desacatado. Oh, chiquito, Dios mío. Y yo estaba, yo estaba muy ocupada. Estaba en una reunión. Pero luego vi, vi que estabas desacatado tranquilo. Que cualquier día me iré a desacatar con la gente de Los Minas. En la capital. Saludos para el astrólogo. Lo más bello que hay en la capital. El astrólogo de Los Minas. Fior Castillo, madre. Oh, Fior Castillo, la doctora más fuerte de Alto Mayor. Saludos, Fior. La más poderosa. Saludos para Kikocotes. Rosana Martínez, yo me saqué con el 40. Ustedes tienen que publicar porque ustedes saben que uno no es el que tienen que publicar. Porque estamos aquí, aquí estamos dando todo. Aquí no estamos cobrando, no estamos. Y Belice al Monte Leyva. Madre, ayúdame. Bendiciones. Vamos a dar, Belice está pendiente que vamos a dar una receta para que todos puedan hacerla. Vamos a dar un bañito. Estamos en Medemuerto. Sí, madre, hay que hablar de los muertos. Estamos en Medemuerto. Yo tú te esperando. No, vamos a tener, vamos a tener nuestro tema de Medemuerto. Vamos a tener nuestro tema especial de Medemuerto. Vamos a estar hablando. Bueno, queremos saber qué opinan los ketorianos sobre que tú puedes, puede un caballo, un servidor, hasta un prendevela, casarse con un espíritu. Claro que sí. Claro. Tú te puedes casar con el espíritu. Tú no tienes que ser un brujo para casarse con un espíritu. No tienes que ser uno. Incluso tú puedes casarte con un espíritu para tu suerte. Madre, y una pregunta sobre. Para que ese espíritu te proteja y te dé suerte y te ayude. Sí, pregunten ese tema, en base a ese tema. ¿Cómo yo me doy cuenta que yo soy elegido para casarme con un tal ex espíritu? Lo que pasa es que, por ejemplo, tú eres hijo de su edad. Ajá. Esa metresa viene y está contigo. Sí. Normalmente. Sí. Hay mujeres que dicen, yo no sé quién fue que vino, pero yo sé que yo estuve con un espíritu y yo de la noche estuve con un hombre que estuvo conmigo. Déjame decirte algo. Puh, gracias, misericordia. Que yo antes tenía siempre, cuando dormía sola, a mí no me gustaba dormir sola. ¿Por qué? Porque siempre venía algo y se acostaba en mi cama. Y hay muchas personas que les pasa eso. Que incluso ellos llegan a pensar que es algo malo. Ay, yo tengo algo que se acueste en mi cama. O yo siento algo que se me sube encima. Dicen así. Sí. O siento a veces como ese frío. Porque mira, hay el varón, el varón del cemeterio. Y a él le gusta, cuando llega, se siente como un frío. A mí el misterio, y te voy a decir, perdonándome que ya un pedazo. El misterio que más me gustaba, que me visitara a mí de todos los misterios pegados. Pero la madre. Y mira que vivo con... Ajá. Era una locura, era una pasada. Mira, hay un buen amante. Sí, de verdad. Muy duro. Ay, mi madre. Y el misterio, y te voy a decir algo. Las mujeres que somos de Santa Marta, cuando un hombre de San Miguel, y la mujer está con ese hombre, ese hombre no olvida a esa mujer. No lo olvida. Siempre, siempre está enamorado de esta mujer, de Santa Marta, porque San Miguel y Santa Marta son muy... Hacen muy buena química. Guau. En la nación. Sí. Pero, eso puede ser así. Tú puedes también. Y también tú puedes hacer un reglamento en tu casa también. Y también yo hay personas que pueden hacer algo, pueden prender una vela, hacer un llamamiento para saber si eso es si el espíritu está... Sí, tú estás calificado para casarte. Igualmente, igualmente vamos a tener un tema. O sea, yo hay personas que le han pasado espíritu por encima, pero no son caballos de mi pelo. No son caballos de mi pelo. No son brujos. No se pueden bautizar para trabajar. Hay diferentes bautismos, ¿verdad? Hay un bautismo de servidor. Hay un bautismo para tú ser un brujo y hay un bautismo para servidores. Madre, pero ya que viene eso, que mayoría de las personas, en su gran mayoría, que es la República Dominicana principalmente, tú vienes a la bautiza y mañana si lo quieres, sin tener llamado, son brujos. Es que no todo el mundo ha elegido para... Y también hay personas que dicen, ese es otro tema, porque hay personas que dicen, yo anteriormente veía muchas cosas y después que me bautizaron... ¿A qué viene eso, madre? ¿Verdad? Es un tema fuerte. Hay una, hay una, por cierto, hay una muchacha que me escribió que ella gastó casi un millón de pesos bautizándose. Y cuando, antes de ella bautizarse, los espíritus, ella dice que tenía una conexión, venían a hablar con ella, hacían de esto con ella. Y después que se bautizó, ni agua, ni yo voy a hablar con ella, su señor que viene de su padre. Bueno, estos brujos que se... Bueno, por ahí hay uno que está en Puerto Rico que un brujo lo bautizó y tiene un año esperando que el misterio le sube. El brujo le dijo, que tiene que esperar, que tiene que esperar un año. Un año para... No, 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 Ya, no ha llegado. Yo digo, es que el misterio tiene que subirse desde el primer día. Saludo para Sergio, el brujo de Boca Chica, mi ahijado. A ese lo bautizé yo, a ese brujo español. Oh, Sergio, saludos, Sergio. Está trabajando, está muy trabajando, trabaja en España, Estados Unidos, trabaja aquí. Sergio, mi amor, mi vida, bendiciones para ti. Bendiciones para ti. Ese es mi caballo. De papá Candelo, Anaís a pie, criminal y todo. Pero español o dominicano es? Español dominicano. Ay, 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 ya tú sabes, una mezcla terrible. Sí, pero mi amor, mira. Hay que dársela con su Anaís a pie. Tiene su Anaís ahí muy fuerte. Bueno, madre, como no han podido conectarse los historianos, nosotros tenemos que seguir fluyendo. Vamos a traer toda la, vamos a, llámame, vamos a ver, Tyson, ¿dónde está? Llámame. Lámame. Tyson, ven aquí, ven trayéndome todas las cosas, porque vamos a hacer, primero, ven trayéndome todo y poniéndomelo aquí para yo hacer. Entonces, vamos a dar un baño. Como viene, va a salir el mes ya, y viene el mes de San Eli, el balón del cementerio. Ay, mi amor. Estoy poniendo todo para acá. Ay, se me quita. Viene el mes del balón, entonces vamos a dar un baño sazonado. Eso, ese, aprendí, este punto lo aprendí del difunto Geli de Bejucal. Un bujo para, hay mucha gente que conoce, algún día les voy a hablar sobre la trayectoria, sobre todo eso. Un baño sazonado. Un baño sazonado. Entonces, vamos, cuando hablamos de un baño sazonado, entonces vamos a buscar, rompe Saragüey, rompe Saragüey, vamos a buscar salvia, colomero, copada, vamos a buscar cebolla, vamos a partir una cebolla en cruz, le vamos a echar siete dientes de ajo, alcanfol, 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 le vamos a echar siete granos de pimienta, hay un perfume que es muy mencionado, muy usado por los haitianos y que lo venden los haitianos, que se llama Damur, Damur, perfume del amor. Perfume del amor. Ese perfume, eso es, ya ustedes saben que eso es cosa antigua. Le vamos a echar Damur, le vamos a echar almoniaco, y van a buscar esencia de pachulí. Esencia de pachulí. Le vamos a poner la esencia de pachulí, almoniaco, y el perfume Damur. Le vamos a echar café. Y ginebra. Entonces, para repetir de nuevo, las hojas que vamos a utilizar es rompe sarahuey, salvia, romero, copada, una cebolla partida en cruz, siete dientes de ajo, alcanfol, esto es lo que vamos a hervir, y la pimienta, siete granos, no le pueden echar mucho. Le vamos a poner el Damur, el almoniaco, y la esencia de pachulí. Se van a dar ese baño, pueden comenzar a darse ese baño. Ese es un despojo que se van a dar. Ese es un despojo para quitar muertos, enviaciones, hechizos, esas personas que no pueden dormir, esas personas que se sienten, ay, yo me levanto, yo tengo un sueño, yo estoy que yo me duermo en una silla. Hay gente que están así, apabecados, como dicen, achochados. Entonces se van a dar ese baño. Entonces ahora vamos a dar el dulce, el baño dulce. Como estamos en el mes que va a entrar, el mes de los muertos, vamos a coger dos ají picantes. Vamos a echarle jengibre. Le vamos a echar orégano. Orégano, el orégano que utilizamos para sazonar la carne. Vamos a hacer baño sazonado. Orégano de comer. Le vamos ají picante, jengibre. Orégano de comer. Enemocada. Azúcar crema. Ginebra. Vamos a echarle vino tinto. Y le vamos a agregar una colonia. De vieneto. Tomarán un, dos ají picantes. Dos. Eso es para el baño dulce. Eso es para el baño dulce. Atiendan bien. Un baño sazonado dulce. Dos ají picante, jengibre. Orégano de comer. Enemocada. Van a majarle enemocada. El jengibre lo van a machacar también. Lo van a poner a hervir con azúcar crema. Luego le agregarán ginebra. Vino tinto. Y colonia de bienetre. Entonces van a prender un velón blanco. En nombre de esta jengibre. El varón de cemibre. Le van a restar. El salmo. Ciento uno. Señores. Luego vamos a tener. En la actualidad vamos a tener. El próximo lunes. Vamos a estar hablando. Cuál es la comida. Que yo le puedo dar al varón de cemibre. Y qué comida no debo. Yo. Llevar al cemibre. Porque hay personas que viven. Tradicionalmente. Hay personas que llevan su arenque. Su batata y su cosa. Y. Para qué yo puedo llevar una gallina al cemibre. Para qué. Lo están pidiendo ahora. Que ya. Falta un día para el diablo muerto. Sí. Pero. Un día. Dos días. El miércoles. Pero. Ustedes saben. Que yo hay personas. Por ejemplo. Hay personas que te dicen. Guau. No estoy descalificando ningún trabajo espiritual de ningún grupo. Eso es igual. Yo puedo tomar. Ir al cementerio y tomar algo del cementerio. Así llevándolo. Cualquiera puede hacer eso madre. Porque usted no es dueño de esa casa. Exacto. Usted no. Que usted. Que usted. Usted puso al cuero. Sí. Es decir. Hay grupos que van al cementerio. Y se llevan una tierra del cementerio. Sí. Y cogen tierra del cementerio. Y llevan una vela. Y una botella en romo. Y un peso. Y ya. Y que se van. Y que como un muerto. Ya. ¿Ya sabes qué? Incluso. Tú puedes llevarte a toda una cabeza del muerto. Y si tú no tienes el reglamento. Eso es un pedazo de hueso. Tú te estás llevando el pedazo de hueso. Pero el muerto no va a ir nada. No. Eso va a frecuos. Oh. Mira. Ah. Hay que tener un punto especial para eso. Claro. Hay que tener el reglamento del barrio. Y hay. Y ello hay una obra específica. Para usted. Sacar cosas del cementerio. Incluso para usted. Entrar cosas del cementerio. Entrar y sacar. Padre. Y esa gente que. Hay una obra específica para ir al cementerio. O. Es que. No. Es que hay una cosa. Déjame decirte algo. Yo soy una reina del cementerio. Saludo para. Wilkin. Que ustedes acá. La fuera. Para él. La fuera. Saludo. Tú sabes que Wilkin. Yo tenía. Nosotros éramos una tripleta. Wilkin. La difunta Margo Guedé. Que Dios la tenga en gloria. Hija de San Elías. El barrio del cementerio. Ya fallecida. Pero una mujer. Poderosa. Con el barrio. Nosotros. Yo. Yo soy una mujer que yo he dormido en el cementerio. Yo como. La gente va a decir. Madre. ¿Tú has dormido en el cementerio? Yo sí. Pero de dormir dormí. Dormido en el cementerio. Yo como en el cementerio. Sola. Oye algo. A mí el que me puede hacer un daño es el vivo. El muerto a mí que me va a hacer. Wow. Entonces. Déjenme decirle algo. Hay personas. Que hacen muchísimas cosas. Hay gente que van y se bañan al cementerio. Por ejemplo. Se echan un baño en los pies del varón. Pero. No hacen el reglamento para ir y irse a bañar en ese pie de ese baño. Pues a veces tú vas a limpiar y sale más sucio. Sí. Igual que el mar. Igual que el río. Igual que el monte. Es que todo. Todo tiene su reglamento. Y tiene su. Cada cosa de esas tiene su misterio. Entonces. El varón es un ser muy delicado. Jodón. Y Gede es muy interesado. A Gede tú le debes un peso. Y cuando viene a ver ya le debes un millón. Y le va debiendo. Y le va debiendo. Y le va debiendo. Tú va hoy. Tú le debes 100 pesos. Y cuando viene a ver Gede sube. No porque esa deuda está. En mil. Tú sabes tú no a ver. Ya le pegué un dinero en un macuto y yo gasté. Cuando Gede subió. Yo había gastado como algunos 500 pesos. Y ya esos cuartos estaban. O sea que te lo reclamó. Como que tú debes un millón. Que van subiendo. Es lo que voy a revivir. El Gede sigue de cobrar rédito. ¿Cómo? A mí me encanta. A mí me encanta que un cliente. Que los clientes me hagan trabajo con él. Con el varón y mi cuarto negro. Porque tú sabes que. Ah no, no. Ya es. Gede va. Gede. Gede uno de los misterios poderosos. Que fluye. No hay nada que trabaje como los muertos. Wow. Madre. Los muertos dan más dinero con los espíritus. Preguntan. Que cuáles son los puntos específicos. Entonces. Cómo después llevar a un muerto. Cómo pueden. Los puntos. No, los puntos. El punto es. Por ejemplo. Depende para lo que tú vas a llevar una comida al varón del cementerio. Hay personas. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo. Cuando yo voy. Cuando tú vas a quitarte algo malo. Tú no debes llevar una comida a cocinar. Y nunca. Siempre. Tú tienes que tomar víveres crudos. Por ejemplo. Batata. O pica. Lo pica. Pica batata. Plátano. Yuca. Aullama. Y Yautil. Tú pica esos víveres. Bien picaditos en un macuto. Tú le pones pan. Le pones masita. Busca siete velas negras. Un ron. Blanco. Polvo. Florida. Pero tú no le vas a poner la carne. Ni le vas a poner la areque. Ni le vas a poner nada. Ni vas a llevarte un gallo. No le vas a llevar nada. Simplemente nada más el vive. Entonces cuando tú vas donde el varón. Tú vas donde el varón. Que han hecho una maldad. O tú entiendes que hay un vecino que te tiene jarto. Te tiene jarto. Te recibe. Tú vas a comprar una aguja. Tú busca tres agujas. Y a esa aguja tú le vas a quitar. El ojo de la aguja. Tú lo vas a partir. Entonces. Donde tú estás poniéndolo. Ese es el macuto que está aquí. En esos vibres. Tú vas a llamar el nombre de esa persona. Y tú le vas a clavar. Esas tres agujas. Llamando el rojo. Y tú vas a decir. Yo no. Estos son tus vibres. La carne fulano de carne. Que me está haciendo tal y tal cosa. Y tú lo vas a clavar. Llamando el nombre. Pan, pan. Tú lo vas a poner ahí. Tú vas a coger tu botella de romo. Te va. Va a tirar un punto de romo para adelante. Te va a virar de espalda el varón. Y le va a tirar uno para atrás. Te va a poner de este lado. Va a tirar uno. Y va a tirar uno de este lado. Cuando tú termines. Tú le pones lo que queda del romo. Vas a coger. Tres pesos. Tú vas a llevar cinco. Pero tú le vas a poner tres. Te vas a llevar dos. En menudo tienes que llevar los cinco pesos. Tú vas a llevar cinco. Tú le vas a entregar. Tres sentidos de esa persona. Que son los tres pesos. Y tú te vas a llevar dos pesos. De eso. ¿Entiendes? Wow. Y tú vas a guardar esos dos pesos. Amarrados de español. Y a esperar repuesto. Y tú vas a esperar. Que esa carne. El varón vaya a traer. A comer. Porque él no puede comer vacío. No. Madre mía. Cuando el varón se come esa carne. Tú vas a volver con esos dos pesos. Y tú le vas a apagar el varón. Wow. Y el pedacito de la aguja que tú cogiste. De las tres agujas. También la va a amarrar en ese pañuelo. No deja las tres. No lo deja. No lo deja. Se lo lleva en el pañuelo. No lo trae en el pañuelo. Ok. Y tú lo tienes amarrado ahí. Salud José y Concepción Campuzano. Tú lo amarras. Si tú quieres tú lo pones abajo de una piedra. O abajo de un caldero. Un calderonero. Y vamos a esperar. Y vamos a esperar. Y con el nombre de esa persona. Tú vas a esperar. Ahí. Y tú lo pones ahí. Tú le haces. Eso es una expedición. Que tú le vas a dar al varón del cementerio. Entonces. Si le vas a dar al varón del cementerio una gracia a la misericordia. Su comida. Hay personas que le ponen comida a San Elías en un macuto. Ellos, el brujo, que ellos dicen. Yo le doy comida al varón. Pero no visitan el cementerio. No lo visitan. Yo no entiendo. Para tú darle comida tienen que visitar. ¿A dónde? Ahora te voy a decir. En el cementerio. En el cementerio. En el cementerio, madre. ¿El varón vive en mi casa? No. ¿Eh? Yo tengo el cuadro de San Elías que representa al varón. Exacto. Pero el espíritu del varón. Está en mi casa. Yo tengo que. Entonces. No. Nada más le prepara el macuto. Toma. Te ponen un macuto ahí. Hay personas que le dan comida al varón del cementerio en un calfuz. Y creen que le están dando comida al varón. Hacen comida en los calfuzes. Yo le di comida al calfuz y al varón. Porque caminan juntos. Caminan juntos. Pero tú no sabes si comer juntos. Guau. Entiendes. Entonces. Tú tienes que llevarlo al cementerio. ¿Hay un horario prudente, madre? Dicen aquí. Hay horas. Al menos. Cada quien con su reglamento y su hora. A mí me gusta darle comida al varón a la una de la noche. Yo. No a la dos. A mí me gusta a la una. Porque esta es la hora que sale a la primera estrella. O sea. Ajá. Ajá. Entonces ahí. A la una de la noche. Están. Madre. ¿Y tú no tienes una anécdota que te haya sucedido algo en el cementerio? En el cementerio de. Hay un cementerio que le dicen el cementerio perdido. Pero ese para allá. Por plumita. Para allá hay un baterío. ¿Qué sucedió ahí, mamá? Yo fui. Hacer una invocación. A ese barrio donde se me enteré. Y ahí. Me salió. Él no. Eso no era un gato. No era un perro. No era. Pero en realidad te voy a hablar la verdad. Eso fue. En ese año. Ese fue el año que yo compré la tajo de Chevrolet. Que yo hice el gaga grande. El gaga que saqué a los seis metros. ¿Qué color? ¿Negra o roja? Una negra, una tajo negra. Una negra, sí. Yo vivía con una persona allá que ya falleció. Nosotros estábamos juntos, él y yo. Y nosotros fuimos a hacer una cosa. Yo hice una invocación, una expedición. Yo llevé, fui a hacerle una expedición al varón. Entonces, tú sabes, tú buscas un plato de zinc, tú le haces siete mechas con aceite de hierro. Le pone pimienta. Y le pone, pero pimienta voladora. No pimienta de comer, sino de la que le dicen pimienta voladora. Es picante. Voladora, la roja. Entonces, yo hice mis siete mechas. Hice mi ceremonia. Y espero. Algo que yo estaba haciendo ahí. Y ahí vino, cuando vino eso. No era, no era un perro. No era un gato. Era como una cosa que resollaba. Ahí. Pero en ese mismo momento. Sí, el que andaba conmigo se enbaló. Y yo me quedé. Y a mí me tenían que pagar un dinero, entregame un dinero. Y yo estaba haciendo una expedición para que la persona me diera el dinero. Y cuando yo me quedé ahí, me quedé. Y yo le pedí. Cuando yo hice lo que yo tenía que hacer, la cosa se fue como alejando. Como que pareció un... Hasta que se fue. Y al otro día, yo vi lo que yo quería. Después yo volví. Encontrata el resultado. Sí. Después yo volví y le llevé su comida. Pero yo tenía que entregar un chivo. Un chivo negro. Y ahí mismo fue. Entregarle un chivo negro al varón. Con... Su víver y todas sus cosas. Lleva su botella y todas sus cosas. Y yo fui a entregarle el chivo. Wow. Porque yo te voy a decir una cosa. La gente entiende que el varón del cementerio es solamente con una rengreso. Sí. Porque eso es mentira. El varón tú le puedes... El varón tú le puedes dar a un gallo rojo. Esos son puntos profundos, madre. Tú puedes darle un gallo. El varón tú le puedes llevar una cabeza de fuego. Depende qué es lo que tú haces. Sí. Pero tú no puedes ir a dar carne. Si tú no sabes para qué tú te vas a tocar. Si no sabes... El varón del cementerio en Platanito le mata a un toro. Y le ha entregado todo. Una vez... No sé si tú recuerdas que una vez yo toqué un gaga dentro del cementerio de Platanito. Que el ta... Abajo de la mata de mango. Y yo tenía que entregar eso. Yo tenía que matar ese toro ahí en esa mata de mango. Y que esa sangre y todo. Y entregué ese toro ahí. Y lo dejé ahí en el varón del cementerio. O sea, yo dejé que el toro... Lo matamos y lo entregamos ahí. ¿Qué? Y se en un hoyo. No fue una revuelta esa vez. Se le pegó candela. Esa carne y todo eso. Y se dejó todo eso ahí. Con todo su comida y todo su cosa. Pero eso ya era un reglamento. Va a un reglamento. Una condición. Que yo di mi carne y sabía para qué estaba ganando carne. Porque es que tú no puedes... Tú no... Tú no puedes dar una cosa que tú no sabes en lo que tú sabes. Dice Brauling Baez. Saludos, primazos. Que él se acuerda de eso. Bendiciones. Y allá el lechuga. Que él se acuerda de eso. Y el lechuga. El lechuga. Ahí me entregué un toro. Un puerco. Gallo. Chivo. Todo lo que tenía que ver a carne ahí. Adentro de ese cementerio. Lo mismo que tocamos de noche. Ahí se montó hasta el que no se montaba. Sí, yo me acuerdo. Es una cosa terrible. Terrible. Entonces eso fue... Sí, así ya. Madre. Y el cementerio... Ya, señores. Estamos hablando porque estamos en el mes de los muertos ya prácticamente. El cementerio que tú te ha encontrado más tenebroso. Para ti. El cementerio más fuerte para mí es el lechuga. ¿El de lechuga? Sí. ¿En serio? El cementerio más fuerte. Donde yo evito cosas... Tú sabes. Donde yo evito... Señora, hay que darse la lechuga. De todo. Es el cementerio... El cementerio más duro que hay. Y donde hay... Todo tipo de legiones y cosas fuertes. El cementerio de lechuga. Ahora. Hay que ser un hombre para ir. Que hay que tener para tuya molestación. Que tú no puedes ir que entrar y que llegue yo. Mentira. A lechuga. Madre, aquí piden un punto. Y después de lechuga, el cementerio de Guaymán. El cementerio de Guaymán. Es un cementerio que tú tienes que... No el nuevo. El viejo cementerio de Guaymán. Y madre, hablando sobre esos temas de los cementerios. Por ejemplo, tú que eres de aquí, de la Romana. Si en algún momento tú vas para el cementerio. Hay que pedirle permiso a un brujo de X lugar. No. ¿O no? No, porque tengo que pedirle... Ah, ya. Es que ningún brujo es dueño de nada. Ya. Es que, óyeme algo. Yo tengo una mata en lechuga. Esa mata de ceiba. Si yo encuentro un brujo haciendo un trabajo allá, no me puedo ofender. ¿No te puedo ofender? No. Porque es que la naturaleza es de todo. Yo no puedo ofender. Yo te voy a decir una cosa. Si, por ejemplo, yo tengo mi mata que yo llevo mi comida aquí. Tengo una mata que yo voy. Pero si yo encuentro un brujo en esa mata, yo no puedo querer matar a ese brujo. Oye, si ese brujo se soñó que tiene que ir a prender una belleza más. ¿Quién soy yo para decirle? No, tú no puedes traer esa mata porque esa mata es mi... Eso es igual que los misterios. Los misterios no son de nadie. Exacto. Entonces, si tú te montas con Santa Marta, ya yo soy enemiga tuya. Ya. Tú me robaste a Santa Marta. Bueno, sí. Dos tías no cuentan. Dos tías no cuentan. Yo te voy a decir algo. Nadie le saca papel a los clientes tampoco. Eso es otra cosa. Y a esta gente que le saca su papel y su pateta y su título. Por ejemplo, mira, déjame decirte algo. Si yo voy a un médico. Aquí en Romana. Y mañana me voy para la capital. Ese médico tiene que matarme. No se ofende contigo, pero hay brujos que un cliente se va para el otro y lo quiere botar. ¿Pero por qué? Yo he tenido clientes que se van y vuelven. Yo tengo una clienta que ella si está viendo este en vivo. Se fue para un sitio y volvió. Y está raneando ahí. Y ella y madre, y madre. Ay, madre. Y la recibí de nuevo. Oh, gracias, misericordia. ¿Por qué hablo? Porque a veces tienen que ir a probar para que después se lo lleve el otro. Para que sepan que realmente la voy a sacar hasta ahí. Entonces, si no hay competencia, no hay más. Eso es así. Si, por ejemplo, un cliente mío se va para otro lado, yo no puedo ofenderlo. Exacto. Eso los clientes no son de nadie, señora. Los clientes no son de nadie. Usted no le saca papel y al cliente. Hay gente que le sacan títulos y quieren matar a gente por ellos. Es mentira. Ese es mío. Y le mandan a ser mi cliente y están asustados. 70 mil notas de vos. Llama. Yo no llamo clientes. No, no. Ellos, ellos le mandan. Déjame decirte algo. Que la gente que está viendo ese en vivo ahí no puede decir. Y tú al mundo lo puede decir. Y mi propio cliente lo puede decir. Para ello habla conmigo. Él a veces está se ofende. Sí, se ofende. Guapo, que tú no sabes que te llaman. Sí. Ve acá, por esa mujer. Quiero hablar con ella. No puedo hablar. Yo no llamo clientes. Ni que me deba, ni que no me deba, ni que nada. A mí no me importa. Tú eres que sabe. Exacto. Ya yo te trabajé y tú eres que sabe. Yo te solté en la pratea. Ahora tú eres que sabe. Ah, me llamo a fulano. No, no. Ni te llamo. Ni pa fiesta. Ni te lo que. No, pa fiesta. Él llamo a su cuarto. Yo nunca. Un cliente mío no puede decir que yo lo he llamado nunca para decirle, traiga una caja de romo aquí. Yo lo llamo para invitarlo. ¿Por qué es que yo te cobro mi dinero para mi trabajo? Yo tengo que tener mi fondo de mi altar. Es otro tema que vamos a tratar también. Que yo hay brujo que no tiene fondo del altar. No tiene fondo. Pero si ahora mismo a mí me sube Santa Marta y me dice a mí, hay que hacer un brillo mañana que yo voy a hacer. Voy a comer mañana. Es mañana que lo quiero. Mira, ahora mismo, yo no he estado, yo no he estado haciendo actividades de brillo. He hecho, no he estado haciendo. Porque el administrador del altar y el misterio a mí no me ha dicho. Que tú tienes que hacer fiesta. Que tengo que hacer un brillo. Porque hoy, bueno, precisamente hoy el administrador que es Ogún Valenio, me dejó dicho que tengo que hacer una preparación en el patio. Con mi hija. Y me dejó dicho, vale. Yo voy a tocar. No voy a hacer brillar, pero voy a estar tocando en el patio. Porque voy a preparar el patio. Porque ya él me dejó dicho que tengo que hacer. Que hay que hacerlo. Significa que algo por ahí viene. Yo no sé lo que es porque todavía no me dejó dicho lo que es. Pero si me mandó a preparar el patio, porque algo va a recibir. Exacto. Algo viene. ¿Entiendes? Pero déjame decirte algo. Igualmente no hago brillé por fecha. He hecho, hay gente. Llega el día de Santa Marta. Mira, pues es mi patrón. Esa es la reverenda. Llega el día de Marta. Hay que tocar. Y hay que hacer una fiesta obligada. Llega el día de Valenio. Hay que tocar. Llega el día de... Cuando yo hago un brillé, es porque el ser me mandó. Mire, tiene que hacer un brillé. Y ya tú sabes. Yo lo hago. Ahora, si el ser me dijo a mí ahora mismo, mire, caballo amaneca trabajando. Amaneca tocando. Yo tengo con qué. Pero usted no puede. Eso igual que usted para. Igualmente, el dueño del dinero de los caballos son los misterios. Exacto, sí. Entonces, usted tiene que tener fondo. Porque si el misterio... Ah, entonces yo voy a hacer un brillé. Yo te voy a llamar a ti para que me compre un todo. O te voy a pedir a ti para yo hacer un brillé. Señores, oye, es un punto importante. Cada servidor, cada unga debe tener su fondo. Su fondo espiritual. Su fondo espiritual. Que eso es destinado para el espíritu. Destinado. Usted sí consigue... Espérame, espérame. Si usted consigue... Si usted consigue un millón, ¿usted no puede dar ese millón? Porque ese millón no es suyo, no es misterio. Bueno, ya usted ya escucha. Es del misterio. Para que no pierdan su cabeza. No tenemos un cuchillo, está ahí. Vamos a ver si conseguimos algo por ahí. Tenemos aquí este punto. Este punto que es muy fuerte. Vamos a ver si conseguimos. Hay personas que pierden su cabeza. Vamos a decir que estamos en vivo. Voy a parar. Para ver si consigo algo. Señores, ya ustedes saben. Estamos lo que se llama... Dándole punto a ustedes. Gracias a cada uno de los autorianos. Siempre por estar activos. Recuerden que la página oficial del movimiento es la vaina. Llegó mamá. Pues bien. Entonces, miren hoy. Hoy tenemos un plato de prosperidad que vamos a preparar aquí. Y estamos en sazón. Ay mamá. ¿Cómo se llama el punto de hoy? Este punto lo vamos a hacer... Punto sazonado. Lo vamos a hacer específicamente para la prosperidad y la suerte. Le voy a enseñar todo lo que tiene el punto. Miren. Esto es ajo. Esto es cebolla blanca. Esto es cebo... No, cebolla... Estas son las cebollas amarillas. Estas son las rojas y estas son las blancas. Prétame esta. Mira aquí. Las blancas son estas. Estas son las blancas. Ah, madre. No, estas son cebollitas. Cebolla blanca. Cebolla blanca. Entonces, miren. Esto es cacao y semilla. Cacao y semilla. Vamos a hacerlo con esto. No, velo, velo escuchando ya. Velo bien. Cacao, miren. Esto es... Aquí tenemos frijoles. ¿Ven los frijoles? Frijoles, habichuela negra, habichuela blanca. Y cacao. Le van a echar frijoles. Habichuela negra y habichuela blanca. Y cacao. Todo lo que vamos a utilizar son granos. Aquí tenemos maíz. Le vamos a echar la rosa. El maíz que yo estoy utilizando es el maíz que se utiliza para hacer la rosa. ¿Lo ven aquí? Sí, vaya cortando. La chiquita también, madre. ¿Va a cortar? No, toda. Échamelas aquí en la cebolla. Échamelas aquí. Le vamos a echar un paquete de cebolla. ¿Vaya habichuela ahí? Sí. Vamos a habichuela roja. Que me falta la habichuela roja. Le vamos a echar el ajo. Echamos la cebolla sin contar, porque queremos dinero sin contar. Estas son la habichuela roja. Le vamos a poner los ajos sin contar. Tráeme la piña, porque la piña va aquí en el medio. Estas son las cebollas blancas. Ok. Listo. La piña va aquí. Están mirando. Café. Para que no se le olviden. Café en grano. Miren para acá. Esto es un plato de abundancia. El plato de la abundancia. Las personas que tienen su negocio, vamos a buscar maní. El que no lo consigue en cáscara, lo puede echar sin la cáscara. Porque no significa que porque tenga la cáscara, no le va a funcionar. Yo lo conseguí así, y lo utilicé aquí. Aquí tenemos la cestilla de canela. Le vamos a poner canela. Dame las molinas. Le vamos a poner clavos dulces, malaguetas. Tenemos las malaguetas. Echamos los otros puntitos de malagueta. Le ponemos los clavos dulces. Miren qué lindo. Ya se siente la vibra. Sí, sí, realmente. Se siente. Entonces, vamos. Esto que ustedes ven aquí en polvo. Es la enemocada. De tápalo. Pero si no lo consiguen en polvo. Dame tres cebollas de ella. Si no la consiguen en polvo. Es preferiblemente en polvo. Que nosotros utilicemos la enemocada. En polvo. Le ponemos tres cebollas. Muy bien. Según vaya este plato. Voy a decirle un secreto. No, ya tenemos helado. Ok. La enemocada, por favor, pónganse la en polvo. No se la pongan ni en polvo. Según ustedes ven este plato. Este plato le va a mostrar algo a ustedes. Este plato. Cuando, según vayan las cosas. Este plato le va a dar una reacción. Una. Las cebollas pueden nacer. Los ajos pueden nacer. Se pueden nacer las cosas. Y así va la prosperidad. Pero también, todo eso, según está tú ahora, se puede poner. Entonces, cuando tú lo hagas y tú veas la reacción del plato, entonces tú puedes quitarlo y volver y poner y quitarlo hasta que te limpie el agua. Te limpia totalmente el agua. Este plato lo estamos haciendo. En nombre. Oh, me falta algo. Que me iba a quedar. La mierda. No. Eso no es. De esta forma. Este es el orégano de comer. Que estamos asolando. Eh. Este plato. Señores, orégano de comer. Orégano de comer así molido. No, eso es un incencio. Eso no es eso. Se lo vamos a echar a ti. Wow, pero es algo fuerte. Estaba ahí. Sí. Lo vamos a colocar, por ejemplo, este es el velón que ustedes van a colocar delante del plato. Lo chequean. Mírenlo aquí. Dame la copa. Está ahí son bases brujas. Púmele el agua. Para mostrar. Le agregamos polvo. Blanco. Wow. Chequenlo aquí. Este plato se lo vamos, lo vamos a hacer. Quise hacérselo. En nombre de el santo de los casos imposibles. El jefe de la policía, que es mi marido, Tijan Petroja. San Judas, no es necesario que tú tengas el cuadro o la estampita. Miren cómo es que lo van a colocar, ¿verdad? Están mirando cómo lo van a colocar. Ustedes lo van a colocar así. Ustedes lo van a colocar así. Lo pueden colocar en un rincón de su casa. Ustedes lo pueden colocar en un rincón de su negocio. Si lo quieren colocar al frente cuando la gente llegue, que sea que te reciba la gente, no importa. Entonces, ahora, me falta un punto. Déjenme mostrarles. Por ejemplo, estos son doscientos pesos dominicanos, ¿verdad? Yo les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Estos son éboles. Vamos a poner distintas monedas. Porque queremos dinero, ¿verdad? Exacto. Suerte y prosperidad. No importa hasta realitos que tú le compras. No estén mirando. Dame un poco de euro. Entonces, chequen aquí. ¿Cómo no me ha dicho? No. Chequen aquí. Chequen esto. Fíjense. Este es un dólar, ¿verdad? Le entramos un dólar. Le entramos un euro. Euro, no importa si tú solo tienes uno de cinco o uno. Y le colocamos. Doscientos pesos. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos tres monedas. Tenemos la moneda de nuestro país. Queremos dólares, queremos euros. Y lo colocamos. Entonces, aquí tenemos el agua. Tenemos la vela. Y lo ponemos en nuestro negocio. Pedimos a San Muda Estadera. Que está aquí. Que nos dé la suerte. Que nos dé la prosperidad. Que nos abra los caminos. Que le ponemos este plato. Para que Él recoja todo el mal que hay en nuestro negocio. Para que quite todo lo malo que hay en nuestro camino. Para que Él le ayude. Si todo esto toma otro cambio. Y ustedes ven que se dañan. Entonces, quítenlo todo. Quítenlo todo. Échenlo en una funda. Llévenlo a una cruz de camino. A sí mismo, con todo y moneda. Compren una botella de ron. Éntranla en la funda. Y depósitenla en una cruz de camino. Y vuelvan y hagan el plato de ron. Y ustedes van a ver. Que tal vez al segundo o al tercer plato. Sí, se estiende. Madre, pero eso es un punto que no es para pobre, ¿no? Ese es un punto. No, las cosas que van aquí no son caras. ¿Qué? Me voy a abrir. Entonces. Tú vas a conseguir. ¿Por qué vas a conseguir? Porque ahí hay que tener cuarto. No, porque en prosperidad. Wow. Le pueden agregar. Gracias a la misericordia. Agregamos un chiste de perfume. Madre, ¿yo me puedo llevar ese? Porque ese está. Este plato ya está comprometido. Oh, gracias a la misericordia. Pero este es un plato de la prosperidad. Dios mío. Para salmuras también. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Gracias a la misericordia. Recordando siempre que debemos mantener la fe. Por la armonía y el amor agradeciéndole a todos los vegetarianos que se han mantenido conectados. Gracias a ustedes por hacer que esto sea una realidad. Gracias a la misericordia. Gracias a ti, Giovanni Gueto, por estar aquí. Gracias a Jordan, que está aquí. Gracias a todo mi personalidad. A Tyson, que ha sido. A Tyson, a Carlos, a todos los que siempre me apoyan y todo lo que hago. Gracias a Dios. Pero de verdad muchas bendiciones. Feliz día de los muertos. Feliz día de todos los santos. Felicidades a todos mis hermanos. Señores, vamos a estar en comunión. Vamos a darle de comer a nuestro varón del cemeterio. Vamos a calentar. Vamos a poner hervir un poco de pimienta con café, azúcar, canela. Y a regar en esos altares mucho polvo, mucha florida, mucha ginebra. A prepararle su pima al varón del cemeterio. Vamos a empolvarnos y a levantarnos temprano para ir donde nuestro varón del cemeterio. Ustedes saben. Ya el varón me conoce porque yo los lunes me gusta ir donde el varón. Yo siempre estoy vestida de los lunes. Yo soy muy devota del varón del cemeterio. Yo soy tan devota de todos los santos. Yo no sé. Yo quiero saber de qué santo yo no soy devota. Yo soy devota de todos. Felicidades a Bleu, en especial a Bleu. Que va a estar. Sí, el día dos. Suerte el huracán el día dos. Un beso grande para Moronta. Un beso grande para San Sombrá. Un beso para Rafael Moronta. Un beso para Gambao. Un beso para todos mis hermanos. Vete en caso de fe, vete. Vete, vete mi bebé. ¿Cómo estás? Beso para todas las mambozas. Para todas. El compadre. Somos bellas. Hoy, mi compadre. Chavo, chavo. Y Ticen, el compadre. Mi compadre. Hoy, mi respeto para Ticen. Lo más lindo y lo más. Ticen se conecta. Está ahí, mi compadre. Mi compadre. Mi compadre Ticen, lo más lindo. Lo más bello de Guaymate. Lo más fuerte. El rumo más poderoso que hay en hoy. Así mismo. Ticen, el galo. Bueno, que tiene fiesta ahora también el día 2. Ah, ¿también? Sí, sí. Ay, Dios mío. Yo mismo tengo que hacer una paradita donde Ticen. La revuelta. No, yo creo que su revuelta ya viene. Ay, sí. La revuelta también de Apolinar Bosú también. No, la revuelta de Ticen ya es. Ya, este mes también. Sí, después del día de los muertos. Está todo el mundo prendido, madre. Dios mío. Vamos a tener saludos para toda la gente de Bienvenido que estuvieron tocando su lagarto. Madre, ¿tú estuviste allá? No estuve allá en persona, en carne, pero en espíritu sí. Pero estuve en espíritu y estoy con ellos. Ellos saben que los amo. Con gracia a la misericordia. Con gracia a la misericordia. Dios mío, señores, miren, miren esto, miren esto. Qué preciosidad. Y el olor, ustedes van a ver el olor que emana. Lo que se siente, la vibración. Con gracia a la misericordia. Lo que es este plato de la prosperidad y la suerte. Despidiéndonos con mucha fe, con mucha misericordia. Gracias. Dándole las gracias a mi querido marido que ya en retraso. Gracias a la misericordia. Hoy es lunes para amarte. Nosotros nos amamos. Hay un amor fuerte. Madre, antes de que culminemos ya, porque ya tenemos que irnos. No te celan los otros espíritus. ¿Cómo tú controlas eso? Ellos celan. Celan. Y tiran su puya, ¿no? Porque ahí está el marido de ellos. Ah, ya. Sí, cuando suben. No, no, esa mujer no se puede. Mira que esa mujer es de Villanueva. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Saluda a tu público. Villanueva siempre está tirándome siempre por esto. Ay, mi madre. Saluda a toda la gente del YouTube, dándole la bendición. Primero Dios y luego todos los santos. Gracias a toda esa gente. Gracias a todas esas personas que de verdad me dan su amor. Tú sabes que hoy, oye, ¿qué me pasó hoy? Estaba al frente de mi casa. Iban unos niños pasando de la escuela. Y dieron, mírala ahí, ella es la del Tito. Mírala ahí. Ay, mi madre. Y entonces fue algo muy lindo. Entonces, cada vez que tuve cosas así, uno se siente tan maravillosamente. Por ahí viene una entrevista fuerte que voy a tener. Ya luego será una sorpresa. Ay, sí, señor. Donde vamos a poner nuestra religión en alto. Así es. Será una gran sorpresa. Y todos verán que cada día nuestros misterios nos muestran que nosotros somos de verdad. Y que nosotros no somos lo que muchos piensan. Nosotros tenemos potencia, tenemos poder. Y cada día vamos a demostrar que nuestra religión está creciendo como la arena del rato. Amén. Bendiciones para todos los santos. Recuerden 71.02 y 08 para todos. Ya te saben. Gracias, Madre Gerta, siempre por tu cedenón. Parte de tu tiempo, qué oro. Porque es lo único que el ser humano no recupere el tiempo. Gracias. Amén. Señores, ya ustedes vieron de parte de la Madre Gerta. Bendiciones a cada uno de los vitorianos. ¡Rompe! La Madre Gerta